Hola amigos y amigas, sean bienvenidos una vez más a su canal VideoOSB, en esta oportunidad nos encontramos en el departamento de Morazán para conocer Llano del Muerto, así que amigos no olviden comentar, no olviden dar like, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos, así que amigos esperamos que puedan disfrutar del video y les deseamos bendiciones hasta donde quiera que se encuentren, hasta la próxima amigos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.